Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que me han pedido muchísimo y más porque bueno pues muchos de mis seguidores andan rondando como por mi edad y andamos en las mismas y bueno qué mejor que platicar con un especialista, un médico especialista en hormonas y en menopausia el doctor Eugenio Garza, Eugenio ya ha estado en este micrófono pues muchas veces, Eugenio has estado no sé cuatro o cinco veces y siempre es un gustazo tenerte por acá, muchas gracias Eugenio por andar en estos micrófonos del Bien Comer para platicar de ese tema que de verdad no sabes cuántas dudas y cómo me lo han pedido. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues sí, pues siempre estar aquí contigo es muy agradable y platicamos de temas que yo creo que a la gente le sigue interesando, ¿no? Pues es que son temas Eugenio que pues mucho tiempo como que no sé, pues la gente como que no le daba tanta importancia, ¿no? Como que decía estoy enfermo, ya me dio la diabetes, ya me dio esto, ya me dio, pero no hablabas de tiroides, ¿no? O muchas veces por cuestiones ahí nada más estudios clínicos y si te salían bien los niveles pues ya entonces no tienes nada y a mí sí, algo me gusta de Eugenio es que va más allá, va a la raíz, va al que te está provocando el tener esos niveles de tal cosa porque muchas veces pues las cosas no se arreglan con una pastilla, ¿no? Y eres muy integral también porque pues la salud siempre se ha dicho en este podcast que no solamente es física, también es mental y hay muchas situaciones alrededor de los padecimientos y bueno, la menopausia no es un padecimiento, la menopausia es una etapa de la vida de toda persona menstruante y que de repente pues en estos tiempos ya se ve así, pero antes era como el, híjole, ya te llegó la menopausia, ya estás vieja, ¿no? ¿Por qué se relacionaba con el que ya se te acababa la vida? Y eso pues tampoco, ¿no? Hoy yo creo que las mujeres perimenopáusicas o menopáusicas, qué feos nombres, ¿no? Pero bueno, que están en esas etapas o estamos en esas etapas, pues ya lo vemos como un alivio, como un, qué padre, ¿no? Como esta parte de libertad, esta parte de poder hacer más cosas. Pero a ver, Eugenio, ¿por qué pasan tantos cambios en lo que se conoce como menopausia, pero que es todo un ciclo, ¿no? En la perimenopausia a la menopausia, pues son muchos años. Entonces, ¿por qué hay tantos cambios en esta etapa? Es algo que incluso le pongo yo otro nombre, porque también creo que tiene un tabú hoy, este, el término menopausia, yo les digo climaterio, ¿no? Que se escucha menos feo, ¿no? Y pues efectivamente el cuerpo va perdiendo la capacidad de sintetizar la cantidad suficiente de hormonas para que todo este tema de salud femenina siga funcionando de forma adecuada o correcta. Entonces, se va perdiendo de poco a poco. Pero siempre les digo que no es como un switch de luz, ¿no? Que de repente apagas la luz y ya, parecimos el día de hoy sin hormonas, ¿no? Es poco a poquito, es como tener, se va vaciando el tanque hasta que de repente como que ya con el vuelito que traías sigues avanzando y ya un día ya se acaba el tanque, ¿no? Entonces, hay muchísimos factores que influyen, sobre todo factores alrededor de la familia, ¿no? O sea, por ejemplo, tu mamá o tu abuela a qué edad empezaron y terminaron de menstruar, ¿no? Entonces, también eso influye muchísimo sobre la paciente que vamos a ver, ¿no? Entonces, esa edad repercute mucho en la parte genética, ¿no? O sea, sí tiene que ver si empiezas a menstruar muy joven, ¿empiezas el climaterio joven? Un poco antes. En algunos pacientes sí, pero tendría que ser como esta doble concordancia, ¿no? Empecé muy temprano y a lo mejor mi mamá terminó muy temprano, no una menopausia temprana. Ah, pues seguramente me va a pasar lo mismo. Sí. Oye, pero a ver, sé que hay ciclos, ¿no? Está esta etapa que se conoce como perimenopausia, que el nombre lo dice, es alrededor de la menopausia y digamos que es este trance, ¿no? Cuando empiezas a tener ya intermitencias, ¿no? Una persona que es regular y de repente pues ya no le bajó en 15 días o le bajó dos veces en un mes. Entonces, digamos que aquí es cuando empezaría esa etapa. Sí, dependiendo justamente de los antecedentes, ¿no? Entonces, pacientes que a lo mejor han sido irregulares toda la vida y se van acercando a este periodo, pues va a ser un poquito más difícil de detectar. O incluso pacientes, por ejemplo, que por algunos motivos se le tuvo que retirar el endometrio, el útero, pues ya no sabemos si están reglando o no. Entonces, justamente ahí la mejor herramienta es la parte de los estudios, ¿no? Y ahí, o sea, te haces un perfil hormonal, ¿no? Pero si yo mañana voy y digo, ay, ahorita se me antojó hacerme un perfil hormonal para ver si ya estoy, así llego al laboratorio o debe llevar indicaciones de después de tantos días de que tuviste tu menstruación o antes de o cuándo se hacen esos estudios. En el caso de los ginecólogos, prefieren estudiarlos o solicitarlos del día 3 al 5 del periodo de la regla. En el caso de la Academia Americana, sugiere verlos o realizarlos entre el día 19 y 22. ¿Por qué? Porque ahí normalmente coinciden los picos de progesterona y de estrógenos para que así, si vemos que en su punto más alto los detectamos bajos, pues hay una deficiencia hormonal. 19 y 22. Para la gente que nos escucha, es 19 a partir de que tuviste... Del primer día del ciclo. Del primer día del ciclo. Eso es importante porque de repente dicen, ¿de cuándo? ¿No? Ok. A partir del primer día, entre el 19 y el 22. Correcto. Sería lo ideal. Ahora, yo creo que también lo más recomendable es que esos estudios los mande el médico, ¿no? Porque pues nosotros no sabemos interpretarlos y muchas veces hay cuestiones subclínicas que probablemente te van a decir que tus niveles hormonales están bien, pero si tú ya estás teniendo A, B y C, pues entonces probablemente las cosas no están bien. Correcto. Y aparte, algunos suelen interpretarlos con los rangos que otorgan los laboratorios, que no siempre coinciden entre laboratorios, ¿no? Entonces también determinar un rango óptimo o de salud óptima es súper importante. Y ahora también con la tecnología que ha estado avanzando, tenemos formas de medir que no sean concentraciones plasmáticas o de sangre, sino que ahora podemos medir concentraciones intracelulares con saliva y con orina, que también después en la terapia de reemplazo hormonal son bastante más precisas. ¡Wow! Oye, ahorita te dije empiezas a tener A, B y C, signos, síntomas. Los más comunes pues creo que está el típico bochorno, ¿no? Ya cuando uno anda con el abanico, ¿no? Y tienes más de 45, que la edad, el dato es entre 45 y 48 años cuando se presenta el climaterio en las mujeres mexicanas. Pero cuando empiezas con el abanico, cuando no puedes dormir, cuando empiezas a engordar. ¿Por qué engordamos, Eugenio? ¿Y por qué no podemos bajar de peso? Bueno, y te faltaron dos muy importantes, que son la resequedad vaginal también y la falta de líbido. Eso también. Que también por la parte de calidad de vida. Entonces justamente tiene que ver con esta alteración o este desbalance, esta desregulación hormonal que puede llegar a provocar cambios en el cortisol, cambios en el, en la forma de acumular el peso y la pérdida de la testosterona también en esta regulación de líbido, masa muscular y acumulación de grasa particularmente. Y, y luego, o sea, ok, me está pasando eso y no puedo bajar de peso y entonces me frustro y me peleo con la ropa y con la báscula y, y digo ya voy a hacer este dieta de la luna y voy a comer agua y este, y, y no pasa nada. O sea, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que llevar un acompañamiento médico? ¿Sería lo ideal? Mi recomendación es siempre ir acompañado de un médico porque primero hay que ver qué está pasando, hay que identificar o diagnosticar porque, como decías, puedes comer agua, hacer muchísimo ejercicio, pero a lo mejor lo que traes es un tema de desregulación de estrés o a lo mejor ese estrés está, este, desregulando la insulina o la falta de testosterona está provocando que el ejercicio, en lugar de favorecerte, te esté perjudicando, etcétera, ¿no? Eso puede pasar. Totalmente. Y más ahora que se pone tan de moda, pues, a ver, entiendo que los ejercicios de fuerza y la masa muscular es increíblemente importante en todas las etapas, pero yo creo que en mujeres mayores de 40 años lo es mucho más, ¿no? La composición corporal en cuanto a masa muscular. Pero, pues, también el ejercicio se dice que no hagas tanto cardio, que hagas más pesas. Yo te voy a, aquí voy a hablar por mí, por una experiencia personal. Yo empecé a hacer más pesas porque, pues, eso era lo que tenía que hacer y la sigo haciendo porque además se me hacen un súper ejercicio en mí, ¿no? Pero abandoné un poquito el ejercicio cardiovascular, que todo mundo ya le empezó a hacer el feo ahora con las modas al ejercicio cardiovascular. Y yo creo que sí engordé un poquito. O sea, no creo que sea la misma fórmula para todos, ¿no? Del, haz 20 minutos de cardio y 30 de pesas. O sea, como dices, yo creo que es personalizado. El futuro de la medicina es medicina individualizada. Los sensores, ¿no?, que nos dan información totalmente personal sobre qué tipos de alimentos te funcionan bien, este tipo de ejercicio te funciona. Entonces, los sensores y estos algoritmos de inteligencia artificial que ya tenemos disponibles te pueden hacer un plan a la medida, acompañado a tu médico, por supuesto, y detectar qué tipo de ejercicio, alimentación, plan de recuperación, etcétera, te pueden facilitar. Porque en el caso específico de las mujeres, cuando van perdiendo los estrógenos, el riesgo de una osteopenia o una osteoporosis, una pérdida de la densidad mineral ósea es muy real. Por eso es que también pedimos de forma regular o frecuente las densitometrías para asegurarnos que esto no esté sucediendo. ¿Y a partir de qué edad se tiene uno que hacer densitometría? Yo sugiero a partir de los 45 años o en caso de una menopausia precoz, antes de, ¿no? 45. Casi siempre es a esa edad o te digo con apariciones tempranas o apariciones tardías también lo podemos retrasar un poco. Oye, ahorita hablando un poquito de mujeres en edad de más de 40, justo mi oncólogo me mandó a hacer una colonoscopía porque después de los 45 años hay que hacerse colonoscopía. O sea, no nada más la mastografía, ahora también colonoscopía. ¿Eso es nuevo? Yo no te podría decir a partir de qué edad porque no es mi área de especialidad, pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, a mi mamá le dio cáncer de colon y la indicación que para los hombres es después de los 50, por ese factor de riesgo a mí me lo bajaron ya a los 40 años. Entonces, aunque sea diagnóstica y no tiene que ser tan frecuente, pero es lo que te decía, los valores ya van cambiando para cada quien. Sí, son estudios que de repente, pues antes no se hablaban y como comenzamos platicando este episodio y que ahora afortunadamente, digo, la información tanto puede ser buena como mala ahora el exceso de información, pero yo creo que pues ya tenemos más oportunidades para tener una buena calidad de vida y en esta etapa del climaterio, pues creo que también tenemos ya muchos recursos, tanto en cuestiones de suplementos, que ahorita hablamos de ellos, que los famosos adaptógenos, que también ahorita hablamos de ellos, pero también creo que se sabe cómo el estilo de vida y cómo la dieta puede influir muchísimo en esto, ¿no, Eugenio? Absolutamente, lo platicabas hace rato y esta medicina funcional o integral es parte de eso, o sea, la verdad es que me tardo a veces más tiempo en explicar temas de alimentación, en temas de actividad física, sobre todo en control de estrés, es donde más me tardo, porque pues los adaptógenos funcionan, pero siempre les digo, a ver, si tu estrés es un 10 de 10, pues te va a dar un empujoncito, pero lo demás lo tienes que trabajar tú y desarrollar resiliencia y trabajar. Entonces, a veces el diagnóstico es la parte un poco más fácil, porque dices, bueno, se puede arreglar con, pero el estilo de vida que te llevó a lo mejor ese diagnóstico, también tenemos que corregirlo de forma integral. Y poco le damos importancia, por ejemplo, al sueño, ¿no? Y yo creo que estas, entrecomilladas, ayuditas, porque, a ver, si estamos diciendo que uno, una de las cosas que se padecen en climaterio es el no dormir bien, y entonces te dicen que tienes que dormir 8 horas, pues, ¿qué haces, no? Y aquí es donde entran, pues, estas ayudas, este, suplementos, adaptógenos, a ver, pláticanos de esto. Sí, hay varios suplementos adaptógenos que se pueden utilizar para mejorar la calidad del sueño. Uno de ellos que me gusta mucho son los subtipos de magnesio, que funcionan muy bien, particularmente el 6-bisglicinato, que me parece genial, y el eletreonato, que me parece también espectacular, es un ansiolítico maravilloso. La melatonina también funciona muy bien en ciertos pacientes, porque es un poco raro, dependiendo de la marca y el gramaje, hay pacientes que llegan a tener pesadillas, por ejemplo. Otros que llegan a tener sueños lúcidos, que a mí me encantan en lo personal, pero luego el paciente te dice, oye, pues es que llevo despierto todo el día, y luego me la paso haciendo cosas toda la noche y siento que no descanso, ¿no? La vitamina B6, etcétera. Entonces tenemos un arsenal de ayudaditas naturistas que pueden ayudar o a inducir o a mantener el sueño, porque también a veces eso difiere, ¿no? Hay gente que no se puede quedar dormida, hay gente que no se puede mantener dormida, ¿no? Oye, ahora que dices de la melatonina, nada más así como dato, todo mundo cree que hay que tomársela en la noche antes de dormir, ¿no? Y tengo entendido que es cuando todavía no se hace de noche para que en la noche puedas dormir, ¿no? Respetando este ciclo circadiano. Pues mira, a mí me funciona muy bien sobre todo para inducir cambios en los hábitos de los pacientes. Entonces gente que es a lo mejor un poco irregular con el ciclo circadiano o del sueño, dicen, no, pues es que un día me desvelo viendo Netflix a las una de la mañana y el otro día estoy agotado y regreso de fiesta y a las ocho ya no pude. Entonces es más bien, no tira tanto con el solo o el ciclo diurno, sino más bien inducir cierto horario. Ok. Porque al final del día los estímulos del cortisol, que son el principal es la luz, va a seguir estando dentro de casa, ¿no? Entre el celular, la tele, etcétera. Entonces es más bien como inducirlo cuando ya querramos cortar o inducir ese ciclo circadiano en nosotros. Eugenio, ¿y los bochornos? Esos famosos bochornos. Los bochornos. Entonces hay dos subtipos, por así decirlo, de bochornos. Los que suelen ser diurnos, un poco menos intensos y duran un poco menos, que suelen ser provocados por alteraciones en el cortisol. Y los nocturnos, que suelen ser habitualmente mucho más intensos, de duración un poco más alargada, ¿no? Y de intensidad súper fuerte, casi siempre es por deficiencia de alguno de los tres estrógenos que tenemos, principalmente el estradiol, que es el E2. Oye, ahora que hablas de estrógenos, una de las preguntas más frecuentes y confusiones también en cuestiones dietéticas está la parte de la soya, ¿no? Y de repente hay quien dice que es una maravilla y tienes que comer mucha soya y mucho camote y estos alimentos. Y en la parte de la soya hay quien te dice no, y mucho menos si tienes antecedentes de cáncer de mama. Entonces, ¿qué tanto un alimento como tal influye en nuestras hormonas? Sí, sí pueden repercutir de forma importante, sobre todo dependiendo de lo que decíamos de la persona o la receptibilidad a esa hormona, por así decirlo, que se parece mucho a la soya y entonces puede activar un receptor. Pero el paciente A puede funcionarle muy bien y el paciente B, activarle una vía que no nos gusta. Y el paciente C, ni siquiera tener defecto. Entonces, yo prefiero medicamentos o de grado farmacéutico para que así tengamos una línea de medicina basada en evidencia. O sea, decir que a un porcentaje X o a una mayoría le funciona el tratamiento a base de estrógenos biidénticos o naturales. O sea, a ti sí te gustan, pero lo platicábamos antes de grabar y te decías que esos famosos pellets o chips, hay quien los ama y hay quien los odia. Entonces, a ver, cuéntame de esas cositas, ¿qué son? ¿Son reemplazos hormonales? A ver, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy toda desequilibrada hormonalmente y empiezo en el climaterio, ¿esas cositas qué nos hacen? Vamos a pensar que es un sistema de liberación prolongada hormonal. Entonces, en lugar de estar aplicándote una crema todos los días durante cierto tiempo, este es un delivery que te permite mantener activo o liberando esta sustancia durante, dependiendo de la marca y el gramaje, entre cuatro y a veces hasta ocho meses. Oye, y se conoce lo que tiene, porque una de las críticas a esos famosos pellets es que luego ni saben cuánto hay y te lo ponen. O sea, la parte negativa de estas cositas, ¿cuál pudiera ser? A mí me parece que hay una en particular, bueno, dos, que es si hay laboratorios, o se pueden vender, digamos, en línea, por así decirlo, pero sí ya hay laboratorios certificados que hacen productos de muy buena calidad, que eso entonces ya no sucede, por así decirlo, y vienen por gramaje. Lo que sí he notado con algunos pacientes es que no me parece una buena forma de entrada de tratar a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay en general tres o cuatro subtipos de pellets, pero entonces no sabemos cuánto necesitas de qué hormona. Y entonces si empezamos primero con las cremas y vamos dosificando y vamos agregando un poquito más de dosis o un disparo en la mañana, un disparo en la noche, o vamos viendo la evolución de los pacientes, eso se puede trasladar a la utilidad del pellet. Pero si a lo mejor vemos que medicamento A no le funciona muy bien y le pusimos el pellet sin antes haber hecho el intento o la prueba terapéutica, pues va a responder mal a esa sustancia o a esa hormona. Ya, entonces tiene que ir paulatino, controlado y guiado. Totalmente. Y aparte es muy cómodo para las pacientes porque en lugar de estarte poniendo tres o cuatro cremitas al día o dos veces al día, te olvidas de eso durante cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses. Guau. Oye, ¿y la relación con cáncer? La relación con cáncer, dicen los americanos, que no la aumenta ni la disminuye. O sea, propiamente si las dosis están bien colocadas, lo que platicamos hace ratito, hay unas pruebas que podemos hacer para ver el índice de metilación, que es justamente cuando los estrógenos no se desintoxican, por así decirlo, pueden llegar a dañar el DNA y sensibilizarnos, ¿no? Pero no hay un aumento en la tasa de neoplasias inducidas por estrógenos. Ahora bien, si la paciente tiene una neoplasia estrógeno dependiente o sensible a estrógeno, pues ahí sí, definitivamente es una contraindicación. Ya. Oye, y también yo creo que otra cosa a considerar en esto es el laboratorio, como ya lo dijiste, ¿no? O sea, no los compren en Amazon porque que se los ponga así el médico de la farmacia, porque pues, bueno, ahí yo creo que es cuando está pues toda esta parte negativa, ¿no? Es un procedimiento semiquirúrgico. O sea, si se requiere de un área estéril, si requiere de un pequeño corte, si a veces, dependiendo del tipo de pélito del aplicador, requiere un puntito, si no un tegaderno, pero al final del día sí requiere un procedimiento semiestéril, ¿no? Porque pues si se está colocando un cuerpo foráneo, ¿no? Hay que dar ciertas indicaciones de no hacer tanto ejercicio de pompa, etcétera, pero si es bien colocado no tiene por qué responder mal. Oye, ¿y esto? O sea, la parte buena es, ¿me voy a sentir como quinceañera? Algunas pacientes sí, efectivamente, sí, 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 la verdad es que regresan a una etapa que prácticamente habían olvidado entre líbido, falta de bochornos, masa muscular, memoria, eso también cambia muchísimo, la memoria. Me dicen, ¿sabes qué? Voy a salir a comer con mis amigas y las cuentas y la propina. Ya no me sale. No, bueno, yo que te cuento, en mis últimos dos viajes he perdido mis mochilas. O sea, de que digo, ¿qué me pasa? Y entonces me dicen, oye, ya cambió, ya hay un cambio en esto y están felices. Pues miren, yo creo que como lo repito, es guiado, controlado y supervisado es lo más, más importante. Oye, Eugenio, y a ver, y el camote, que también está muy camote para esta etapa. El camote, al final del día, es un poco, ¿cómo decirlo? Es inestable también. Entonces, en los botes de camote, pues no te dice, a ver, ponte un dedito, ¿no? Pero mi dedito a lo mejor no es del mismo tamaño que el tuyo, ¿no? ¿Qué tanto le pongo la cucharadita? ¿Qué tanto en porcentaje o en concentración viene? Eugenio. Entonces, no me parece una forma como muy universal, ni técnica, ni es algo que recomendaría, la verdad. Ya, y los adaptógenos, pues ya platicamos de ellos, ¿sí? Uf, los adaptógenos me encantan. Es de mis tratamientos favoritos en general. Creo que todos nos podemos beneficiar de ellos, ¿no? Pero lo que platicamos también es que la calidad es fundamental. Que sea un extracto de buena calidad, que la cápsula sea de buena calidad, que sea un laboratorio certificado, que tenga o permisos de COFEPRIS o de la FDA, pero definitivamente son, creo que es el apoyo más importante para mis pacientes. Yo no sabes cómo los quiero. A mí me gustan mucho. Los conocí por ti hace muchos años. Yo conozco a Eugenio desde hace muchos años. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué si la rodiola? ¿Qué si la chavanda? Y hoy, o sea, estoy hablando, que te conozco hace tal vez ocho años y cuando no se escuchaba. Y ahora, bueno, son súper comunes, cosa que me da mucho gusto. Pero también fijarnos, como dices, en la calidad, ¿no? La calidad es súper importante. Y pues en recomendaciones dietéticas, que les digo que la dieta tiene muchísimo que ver en esta etapa, ¿no? Como solemos perder masa muscular, entonces, bueno, pues es cuidar un poquito la alimentación en ese sentido, ganar más grasa. Pero yo creo que tenemos que comer como cualquier persona que quiere cuidar su salud, como cualquier persona que si vive con diabetes y me dicen, si vivo con diabetes, ¿qué debo de comer? Pues lo mismo que tiene que comer una persona que quiere cuidar su salud, ¿no? Que van a ser, pues no, ultraprocesados, ¿no? Muchos pescados, muchos vegetales, pocas carnes, ¿no? Procesadas, ojalá que no. Que sean solamente de vez en cuando su hot dog. Pero, pues es una alimentación, como le llaman ahora, limpia, ¿no? Y no porque coman en la regadera, sino limpia me refiero a que no habrán tantos empaques. Y muy importante, pues el azúcar, ¿no, Eugenio? El azúcar y el alcohol, porque, pues finalmente... Pues destruyen la microbiota, que es nuestro segundo cerebro y puede conllevar afectaciones hormonales también, que es súper importante. Eso es importante, mira, nada más porque ya no tenemos tiempo, sino nos metíamos al tema de la microbiota, pero también está impresionante todos los avances que hay menopausia microbiota y se ha visto cómo influyen los alimentos y cómo cambia tu diversidad microbiana cuando estamos en el climaterio. Totalmente. De hecho, te quiero platicar nada más una última cosa para cerrar. Sí, 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 adelante. Ahora que me fue al Congreso a certificarme en Las Vegas, que es horrible, pero bueno, están haciendo, desarrollando productos que son para la microbiota, pero desde la boca. Entonces, es un producto que son chicles, compre y probióticos, porque te dicen, bueno, es que todo el mundo se fija en la microbiota intestinal, pero se origina desde acá. Claro. Entonces, evita los enjuagues bucales y lo que dices del alcohol y el azúcar. Hay unas cosas de avances padrísimos que luego platicamos. Sí, a mí me encantan, me encanta hablar de microbiota porque la microbiota es todo, la salud digestiva, o sea, eso de que es nuestro segundo cerebro, yo diría, y una vez lo platicaba aquí con un médico psiquiatra, es el primer cerebro, todo empieza acá, hasta cuando nos gestan. Entonces, ya nos estamos desviando, pero bueno, coman frutas, verduras, sigan, Eugenio, ¿dónde? Si quieren ir a consulta contigo, ¿tienes el teléfono? Tengo en Instagram, en Instagram está bajo doc-eugenio, y ahí en la bio está el WhatsApp para que puedan hacer cita. Ahí está, búsquenlo, la verdad es un muy buen médico, yo lo recomiendo siempre, eres un colaborador de este podcast desde hace muchos años, agradezco mucho que estés por aquí. Al contrario, gracias a ti por recibirme, aguantarme. No, no, no. Oigan, y pues bueno, suscríbanse los que están viendo en YouTube, y los que están escuchando en las plataformas, valoren el podcast para llegar a más personas, ya saben que a mí me encuentran en todas las redes, como Bien Comer. Muchas gracias, Eugenio. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.